Seguimos aquí, seguimos en el Hotel Río Vidasoa y continuamos conociendo las cantineras de artillería Estivaliz de la Fuente y de Pueblo Nayara Olaso. Todavía tengo que mirar, porque te voy a preguntar a ti por los ensayos, cuando no tengo que hacerlo, o sea que todavía necesito la chuleta, hasta el día de los ensayos me dejáis, ¿no?, que vaya con chuleta. Ensayos, ¿cuándo tenemos que enfrentarnos a toda onda rivia? El 3, el 3 de septiembre. El 3, el 3, 4 y 5. Bueno, todos seguiditos. Tenéis casi todas el 3, 4 y 5, además, o 3, 4... Sí, sí. ¿Con nervios esos días esperas? Sí, el 3 yo creo que sí que voy a tener muchos nervios, sí. Bueno, el día 3 te toca por la parte vieja o cómo tienes los ensayos, todavía no sabes. Salimos de la sociedad clean y siempre es el mismo recorrido, es por la parte vieja una vuelta y luego bajamos a la marina y volvemos a subir. O sea, que te tocan todos los días bajar a la marina. Sí, sí, sí. Todo al mogollón. Sí, al mogollón. Bueno, pues nada, con tranquilidad, que todavía quedan unos días, ¿no? Bueno, sí, hasta el mismo momento yo creo que bien. Ahora, cuando ya empiecen a sonar los chivilitos, los redobles y vea allí el ambiente, me pondré muy nerviosa, supongo. Bueno, habéis comentado que os regalaron las amigas, que el día que os eligieron de cantinera os regalaron una banda hecha a mano. Sí. Algunas son de papel higiénico, otras igual más elaboradas. No, sí, sí. Nadia es muy elaborada, incluso con un escudo... ¿De onda ribi? Sí, sí, sí. La verdad es que Marina se ha aportado mucho. Menuda cuadrilla. ¿Ya habéis ensayado, ya habéis seguido el paso o todavía no habéis hecho pruebas? Poquito yo. El primer día, pues, según me bajaron de Guadalupe, me hicieron subir la calle Mayor, así que ahí ya fue cruzar el arco. Y luego, el sábado tuve boda y en el momento de la tarta, mi prima, bueno, se casaba mi prima y me hicieron, me pusieron las marchas, me hicieron un regalo, una chapela y me hicieron desfilar por las mesas. Bueno, pues una llorera, muy importante. Considerable, sí. ¿Y en tu casa algún ensayo? Yo, como no tengo ensayos, pues bueno, llevo ya todo el mes con mi caballo y la verdad es que muy bien. La verdad es que tengo un caballo muy bonito, negro, sandokan y nos llevamos muy bien. Menudo nombre. Sí. Menudo nombre. ¿Y qué tal los ensayos con el caballo? La verdad es que muy bien, desde bien pronto ya me pusieron la silla de Amazonas y una maravilla, una maravilla. La verdad es que me lo paso muy bien allí con los artilleros y también monto con los mandos y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Teniendo la ita de artillería durante tantos años, yo no sé si antes habías montado a caballo de Amazonas o... Sí, yo, bueno, en la silla inglesa, en la silla inglesa, sí, ya sabía montar. O sea, que a ti no te permiten tener un poco de miedo o respeto al caballo, ¿no? A mí me gustan demasiado los caballos para tener desmiedo. Respeto hay que tener a los animales, pero miedo no. Bueno, pues a calle Mayor, supongo, la piedra y todo, pues será diferente o... Tengo unas ganas terribles de pasar por ahí. Hombre, supongo que todo el mundo, ¿no? Los ensayos o del día 8, como no tengáis ganas, mal vamos, ¿no? Sí. Mal vamos. Bueno, hablamos de otros días que también tenéis actos antes de centrarnos en el día 8, porque vos estás oídas pocas que tenéis la suerte de no solo disfrutar de los ensayos, bueno, en tu caso, no solo de los ensayos y del día 8 y del día 6, sino que además tenéis otros actos, tú dos, en concreto. Todos los Alves. Los Alves, el día 7 y el día 10. El día 10, y el día 10 lo comparto con Nayara. Las dos estáis el día 10. Un día también especial. Sí, yo creo que va a ser un día muy bonito y encima un día entre las dos, con mucha complicidad y luego... Pues muy emotivo. Sí. Sí. ¿Solíais disfrutar, por ejemplo, tenéis la misa, solíais... Sí, siempre, desde pequeña. Desde pequeña. O sea, que sois de la compañía de siempre, o sea, de disfrutar de todos los actos que tienen, ¿no? Sí, sí, pues hemos nacido en nuestras compañías, tenemos a nuestras familias allí, yo tengo a mi padre, tengo a mis tíos Enrique, Juanito y Ángel, y la verdad es que... Que como para no ir a las Alves, ¿no? Como para no ir, o cuando esté la que te da pena igual es el día 8, cuando estés en Guadalupe y estés fuera... Pues sí, la verdad, pero me hace mogollón ilusión por fin poder encender un cañón. Bueno, vamos al día 8 entonces, hemos comentado el día 7, el 7 del 10, artillería, y en el caso de Pueblo el día 10, aparte de los ensayos, y del día 6, las 2, y del día 8. Al día 8 al que vamos ya, y vamos con fuerza porque es un día muy largo. Muy largo, ¿no? O no. O no, o no. Un mes que pasa corto, pero que son muchas horas al final. Sí. Desde primera hora de la mañana os tenéis que levantar y ir a la peluquería. Sí, también coincidimos en peluquería y maquillaje. O sea, que vais a hacer casi todo juntas. Sí. Desde pequeñas, así que... Sí, sí. ¿A cuándo os levantáis? Pues la verdad es que todavía no lo sabemos. Nos tiene nuestro peluquero Íñigo Izaguirre, también artillero, pues nos tiene que marcar él un poco el ritmo, porque tiene a bastantes. Sí, bueno, que tenga una diferencia con la cantina de su compañía, ¿no? Soy la última yo para él, luego él se viene conmigo y me ayuda a vestirme y todo y... Bueno, bien, entonces. Sí, sí. Y en tu caso tampoco sabes, claro, Ññigo, ¿sabes a qué hora te atiende? No, es con él mismo, nada. No, no sabemos. Bueno, entonces, pero prontito seguro, porque la compañía que ahora has venido a buscar o a cuáles tienes que estar listas, tampoco lo sabes. Pues es que tampoco sé. Yo creo que me voy a buscar a la siete y media. A la siete y media. Pero bueno, yo creo que ese día mucho no vamos a dormir. No, es que tampoco me importa. No lo dormimos de normalmente, no creo que este año, sobre todo, con los nervios que va a haber. Yo creo que es lo que menos nos preocupa ahora mismo. Comentaban, ya llevo unas cuantas entrevistas, llevo pocas, pero comentaban. Voy a preguntaros a todas, a ver, si vais a despertaros más tarde de lo que soléis hacer otros años, el día ocho. Sí, seguramente. Muchísimo más tarde. Sí, seguramente. Es que ese día no nos metemos a la cama prácticamente. No, no. Yo a la una ya estoy cogiendo sitio, así que ese día es un lujo. Sí, sí, somos unas privilegiadas. Está bien, está bien. Bueno, os levantáis relativamente tarde, comparado con otros años, ¿no? Sí, sí. Y os espáis casi casi al Arco Santa María, donde no comienza el alarde, pero bueno, en Canella Corbola es donde se juntan todas las compañías. Y ahí a las nueve menos cinco, o a las nueve, no. En punto. En punto. En punto pasa el Cabo de Acheros por ese arco, esa entrada de la parte vieja. ¿Qué esperáis de la mañana? Vamos a empezar la mañana. ¿Qué esperáis de la mañana? Yo la verdad es que tengo la suerte de que la cantinera de artillería viva donde viva. Le dan una vuelta por el pueblo para bajarla por la calle Mayor antes de entrar a Guernica. Mira, eso no sabía yo. Entonces, pues yo ya me voy a ver cómo está todo, voy a ver a mis amigas, a mi familia, a toda la gente con la que normalmente yo estoy ahí el día ocho. Y yo creo que ahí ya voy a empezar a con la emoción y luego ya la subida a la calle Mayor también tiene que ser impresionante. Impresionante. Sí, si lloro todos los años, pues este va a ser más. No sé, no sé, no sé. Es que yo creo que sí lloraré, porque soy bastante llorona, pero no sé, es que no me puedo imaginar. Tiene que ser muy emocionante. No te he preguntado, a ella no le voy a preguntar, que ya sé que es la artillería, que ya me ha quedado claro en un par de metabras de pata que he tenido. ¿Cuántos abanicos tienes? Once, ahora mismo. Once. Sí. Récord. Sí. ¿No? No sé. ¿No sabes cómo lo vas a hacer? Bueno, tampoco tengo mucho problema, ya se hará. Ya los tengo más o menos pensados, cómo ir distribuyéndolos, pero sí, reuniré a un par de amigas para que me vayan diciendo, pero sí, sí, tengo un montón. Esos son buenos los que van acompañando. En tu caso, el que te va acompañando, seguro que hemos sido dentro, pues llevará un montón de cosas. Ya sabéis, ¿no? Que tiene que llevar un montón de cosas. Sí, sí, un montón. Sí, yo tengo una alforja y todo. Tienes una alforja para poder meter, ¿no? Una pajita para la bebida, un pintalabios, kleenex, un abanico. De todo, de todo. Teniendo tantos, ¿no? Sí, sí, irán más de uno, sí. ¿Quién te va a acompañar? ¿Quién va a ser el que va a portar, el que va a ser de portador? Pues, la itada es sargento, no lo muevo. Luego irá mi hermano y a mi tío, tengo un tío que tiene especial ilusión, a mi tío Rafa, pues también le sacaré en algún momento. Siendo todos de la compañía, como para que alguno le quites, ¿no? Pues, no, no, mi hermano y mi padre son sagrados, son sagrados, no los muevo. Pero bueno, habrá que hacer un esfuerzo para ir metiendo a todos, porque claro, es difícil salir de cantinera y es un honor y supongo que querrán todos un poco. Así que no sé, ensayos, no sé cómo me voy a distribuir el asunto. Bueno, hay que hacer un croquis, ¿eh? Con todo, como nos han organizado las cantineras, cada una venís un día, pues tú cada día ensayo. Sí, porque es que encima somos muchos, o sea que, no sé. Bueno, y no se puede quedar mal con nadie además, esos días. Bueno, lo perdonarán también. Sí, supongo, ¿no? En el caso de artillería, ¿la itada dónde estará? La itada ha sido muchísimos años, argento escolta, pero ya abajo del caballo, ya, y yo lo voy a llevar atrás y sé que me va a vigilar, pero el día 6 llego a la itada al lado. Pero bueno, artillería tiene su sargento escolta, Ángel, que es un encanto de persona. Supongo que un poco de penita sí que te dará, ¿no? Que le tengas detrás y que... o no. Sí, pero también él sé que lo disfruta ahí mogollón y sé que lo va a disfrutar. Yo creo que mi padre y yo somos dos personas muy sentimentales y si vamos juntos vamos a estar llorando todo el día, así es que... No, pero el día 6 me lo llevo al lado. Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, ¿vais a llorar el día 8? Sí. Sí, no cabe duda tampoco. Seguramente. Yo creo que ya has dicho que estás sentimental y tan llorona que has dicho, ¿no? Espero que no todo el rato, más que nada porque querré ver. Ya. Pero bueno, sí, la verdad es que no piensas si vas a llorar o no vas a llorar. Si lloramos, pues... ¿Ya habéis llorado algún día desde que se eligieron de cantinera o...? Sí, sí, sí. Muchos. Muchos. Menos de lo que pensaba, ¿eh? Sí. Sí, porque al tener la gente mirándote y eso te corta. Eres más fría, pero sí, sí. Luego, o sea, si algo te pilla de improviso, sí, sí, se llora mucho. Tenéis la emoción, ¿no? Todo a flor de piel. Todo, todo, todo. Pues nada, esperemos que lloréis, pero de alegría, ¿no? Si os mueren las lágrimas, sobre todo. Sí, de emoción. De emoción. Pues nada, que disfrutéis muchísimo de lo que os queda todavía, que ya son unos cuantos días. Sí. Los ensayos que te vayan perfectos, ¿eh? Ay, mía, es que raro. Que no pases muchos nervios. Espero, espero. Y también todo lo que te viene, pues que todo vaya como la seda, como suele decir. Estiva Liz, Nayara, muchísimas gracias. A ti. Sí. Y nada, nosotros nos vamos a despedir un día más. Mañana volveremos, mañana último día de la semana. Tendremos a dos nuevas cantineras, Cantinera de Montaña Paula Cervantes y Cantinera de Gora Gasteac, Olatz Lecuna. Así que no nos fallen mañana. Estamos aquí de nuevo. Les espero. Agur.